Gran puja entre Petro y Santos por confuso constituyente mientras hay crisis de violencia. Aunque el país atraviesa por una secuencia grave de hechos de violencia, sicariatos y feminicidios, el presidente Gustavo Petro insiste en enviar mensajes ambiguos sobre la constituyente. Santos le respondió de frente. En el país han ocurrido cuatro feminicidios por semana durante 2024. Las disidencias de las FARC volaron una estación de policía en Miranda Cauca y la semana pasada fueron desactivados carrobombas en ese departamento y en Villavicencio. Al mismo tiempo, el ejército elevaba una alerta reservada por otro artefacto explosivo en una camioneta que podría estar en Bogotá. La DIAN dejó de recaudar 10 millones de pesos en los primeros meses de este año por bajas en las actividades petroleras y proyecciones equivocadas. El gobierno atraviesa por las aguas agitadas del mayor escándalo de corrupción, relevado hasta ahora en un gobierno de escándalos número uno. Sin embargo, para el presidente Gustavo Petro, el tema más importante en su agenda es el debate sobre términos alrededor de una constituyente que nadie cree posible. Petro dio una entrevista a la revista Cambio, en la que habló extensamente de su planteamiento filosófico del poder constituyente. La semana pasada negó que él hubiera hablado taxativamente de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque lo hizo en marzo pasado desde Puerto Rellena, en uno de los discursos más vehementes contra el sector privado y los críticos de su administración. Y este lunes volvió a referirse al tema. Luego de que el expresidente Santos le enviara una dura carta de dos páginas al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertando sobre caminos extraconstitucionales y la posibilidad de que se rompiera el principio de buena fe, con el que se firmó el acuerdo de paz con Gaspar en 2016. El presidente ha generado confusión con una maraña de declaraciones, a veces contradictorias. Al mismo tiempo, algunos líderes de su proyecto político se sincronizaron para traer a la Conversación Nacional dos conceptos que requerirían una profunda reforma constitucional. El exfiscal Eduardo Montalegre citó a una rueda de prensa este miércoles para ratificar algo que ya dijo en entrevistas con medios, que él cree que Petro puede convocar a una constituyente sin la necesidad de una ley que pase por el Congreso. El ex canciller Álvaro Leyva ha emprendido una campaña de trino, acompañados de una entrevista polémica en semana, en lo que ambienta la posibilidad de la constituyente a través del Gran Acuerdo Nacional, prometido en la paz con las paredes. A su vez, la senadora Isabel Zuleta, conocida por sus discursos radicales, dijo que están buscando caminos para convencer al presidente de buscar la reelección. Lo de Zuleta podría ser un globo, nadie más en el pacto histórico lo respaldó, y Petro lo ha negado de manera reiterada. Sin embargo, el mandatario ha dicho en numerosos discursos que él, va hasta donde el pueblo diga, si el pueblo dice más, vamos más allá. Esto sí que se entienda con claridad a qué se refiere, mientras en el público gritan reelección. El momento de mayor tensión entre el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Petro, se creía que ambos eran cercanos. Llegó también con una declaración a medios del Nobel de Paz que Petro consideró como un llamado a un golpe de estado. Esas fueron sus palabras exactas, en cambio. Santos dijo que las fuerzas militares deben desconocer órdenes que no sean constitucionales. Algo similar sostuvo el expresidente Álvaro Uribe hace dos semanas, diría más bien la fecha en que lo dijo. Hace mucho tiempo Uribe y Santos no coincidían en el terreno político. Eso es tan sencillo como que cualquier ciudadano está obligado a cumplir con las leyes. Las fuerzas armadas están obligadas a defender y respetar la Constitución. Lo que estoy diciendo es que si utiliza a las fuerzas militares para hacer algo ilegal, las fuerzas militares están obligadas a no seguir esas órdenes, expresó Santos a varios medios. Como es costumbre, el más reciente pronunciamiento del presidente duró 50 minutos. En su discurso recorrió la violencia histórica en Colombia. Habló de oligarquías, codicia, poder, élites, medio ambiente, especies, ciencia, ensayos nucleares, cambio climático, Palestina y finalmente aterrizó una vez más en la Constituyente. Sus palabras difícilmente tienen una interpretación correcta. No me queda claro qué quieres decir en esa frase de interpretación correcta. El mandatario habló de la necesidad de hacer una reforma agraria y aseguró que, para que tenga afecto, hay que hacer cambios. ¿Hoy qué pasa si se incumple el acuerdo final de paz con las FARC? ¿Se está incumpliendo? No, porque este presidente lo quieren cumplir. Pero si ellos dijeron, una reforma agraria de tres millones de hectáreas reivindican su origen campesino y una realidad de millones de campesinos en Colombia, los cuales han masacrado, matado, expulsado de sus tierras por millones. Es obvio que alrededor del problema campesino se tiene que construir uno de los ejes fundamentales de la paz en Colombia. A eso le hemos llamado reforma agraria. Y entonces nosotros no podemos. No cambiamos las normas para que podamos hacer una reforma agraria. Solo vamos 200.000 hectáreas porque estamos haciendo compras voluntarias de poseedores de tierra. Para hacer eso hay que cambiar normas, señaló. Más adelante, el presidente insistió en otro mensaje concluyente. Los expresidentes, tratando de no permitir a como del lugar que no haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma de educación, que no cambie el país, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente. Es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Dicen que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reelegieron. Los que me critican se reelegieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente sea el instrumento adecuado aún. Pero no niego esa posibilidad a futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse, puntualizó. Petro considera que hay un bloqueo a su gobierno que no le permite sacar adelante las reformas. Sin embargo, dejó fuera de ese discurso el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRE. Hasta ahora, el desbarco sería de 380 mil millones de pesos. De acuerdo con las declaraciones del exfuncionario de la administración de Petro, Ormeo López. El exdirector aseguró que se usaron para comprar congresistas y financiar las elecciones de octubre de 2023. Nada de esto tiene que ver con un bloqueo externo a los planes del gobierno. El panorama es incierto. El presidente da mensajes distintos dependiendo de la audiencia a la que le hable. Si habla con periodistas o diplomáticos, se modera. Pero cuando lo hace, frente a sus bases en las regiones, dice que va hasta donde el pueblo quiera que vaya. Lo único claro, por el momento, es que sin el mecanismo que contempla la Constitución para convocar una asamblea constituyente. Al presidente le quedan pocas opciones.